¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyendo Z. El día de hoy, bueno, les traemos más que algo interesante. Contenido, güey. Vamos a platicar un poco de nuestro fin de semana y demás. Y mientras tanto, van a ver un poco... Del showcase. Del showcase de un LR. En este caso es... Ginyu. Correcto. Ginyu con el cuerpo de Goku. Antes de seguir, quiero pedirles una disculpa, muchachos. La semana pasada, si se pudieron dar cuenta, tuvimos varios, bastantes problemas con la grabación. Muchos. Se nos desuscribió un güey. Se nos desuscribió. Qué triste. Lamento mucho que lo hayamos perdido. Espero que si estás viendo esto, te vuelvas a suscribir, amigo. Tuvimos problemas porque, bueno, realmente, entre la cuestión de la cámara y el programa que estábamos usando y demás, se empezó a cortar demasiado tanto el audio como el video. Entonces, hubo momentos donde no cuadraba. Correcto. Les intenté poner ahí que, pues, había problemas de edición y de contenido del mismo programa. Pero, bueno, no son justificaciones. Solamente lamentamos que los videos pasados hayan sido tan culeros, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Pero, bueno, no estamos aquí para recordar el pasado, sino vamos a contarles... ¿El futuro? El futuro. No, no es cierto. No, este, les vamos... El futuro de Dokkan es que... Se va a morir. Este... A menos de que se pongan las pilas con la nueva serie de Dragon Ball Super. No, no, no. Se supone que va a salir pronto. Ni siquiera nos han dado contención. O sea, en el sentido de... Ay, no mames, la cagamos, está en tres piedras, güey. Nada de eso, güey. Ya. No, no nos han dado nada. Yo estoy ahorita como en 36 piedras, lo cual me molesta un chingo. Veinte, güey. Este... En los summons de Ticket, como lo vieron el día de ayer, me salió tu Trunks favorito. Ah, no mames. Sí, el de Intel. Ese pendejo, güey. Este... Debo decirles, muchachos, que tampoco me... O sea, no me fue mal porque me salieron en total cinco SCRs. Ok. Pero, pues, son SCRs que no me sirven, ¿no? Ok. Entonces, técnicamente sí puedo decir que me fue mal, ¿no? Ok. Pero, bueno. Mientras tanto, vemos como Ginyu aguanta y pega chido. Correcto. Su mejor equipo es Ginyu Force. Es el líder de esos. Es el líder de 100. Y, pues, pueden sacar todo el equipo Rainbow. Este, la verdad, eh, está... O sea, vale la pena. Hay un Battle Road. Este, si no tienen algún equipo y van empezando, es una buena opción, ¿no? Sí, la verdad. Y su B fue es Ginyu, obviamente. Obviamente. ¿No? El otro, él era. Y, bueno, ¿cómo te fue, tío, en el fin, Frank? El fin de semana fue mi cumpleaños. Eh... Con Fetty. Con Fetty por todos lados. Eh... Pues, la verdad, me la pasé muy bien. Ok. Eh... Me divertí muchísimo. Fue... Hice una fiesta de disfraces, como suelo hacer todos los... Todos mis cumpleaños, porque, pues, número uno, me divierte mucho disfracerme. Y, número dos, pues, ayuda a la época, ¿no? Correctísimo. O sea, es muy cercano a Halloween. Entonces, la verdad, me la pasé muy bien. Fue mucha gente. Otra gente no fue. Correcto. Unos me avisaron que no podían ir. Otros me dijeron, les valió madre si no me dijeron nada. Sí. Pero, la verdad, con toda la gente que fue, me la pasé increíble. Me disfracé de la señora loca de los gatos. De los Simpsons. De... No. Fíjate que fue la primera idea que tuve. Ok. Pero había un gran problema ahí, que era la peluca... Este... Canosa. Ajá. Y el pinche carrito de Super, güey. Ok. Dije, si yo tengo un carrito de Super, va a ser un desmadre. Entonces, me disfracé de una señora loca de los gatos normal. Ok, ok. Me imprimí fotos de gatos. Y me las puse a lo largo de todo el cuerpo. Lo cual se volvió muy cagado. Qué chido. Qué chido. Y... Pues, a la mayoría de la gente le gustó mucho mi disfraz, lo cual me divirtió aún más. Ok. Y, este... Pues, sí, la verdad, tomamos boca de tamarindo, muchachos. Si a ustedes les gusta boca de tamarindo, Son de mi equipo. Correcto. Si no saben qué es eso, están muy chicos. Y también estuvimos... Escuchando música, bailando, gritando, cotorreando, platicando. Muy a gusto, la verdad. Ok. En buena fiesta, la mayoría... La mayoría de la mayoría sí fue disfrazado. Tuve un cuate ahí que, de hecho, llegó y me dijo... Te pido perdón, porque esta vez no pude venir disfrazado a tu fiesta. Y le dije... No mames, pídeme perdón, porque ya está bien tarde, pendejo. Sí, 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 sí. Entonces, este... Pero bien, la verdad, estuvo cool. Estuvo muy divertida. Yo... Él no fue, porque él se fue a Oaxaca. A Oaxaca, querida linda tierra. Este, sí. No, este... Pues, básicamente, me fui. ¿De qué te hubieras sido disfrazado a... A tu fiesta, me hubiera ido de carta de Dokkan, güey? ¡Carta de Dokkan! Güey, la hubiera impreso, güey. Es ese... Aquí un VR. No, 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 VR, güey. A la VR, güey. Pasivo del culo, güey. Y aparte, le pones en leds para que pueda ir así... Este... Caminando el pasivo, güey. Es correcto, es correcto. Es decir... Ah, no mames, se mueve, güey. Es como... Ah, ¿cuál es? Yo no lo vi. Y tú lo pones así como en un papelito y le vas jalando a tu, güey. Para que la gente lo lea, güey. Así lo voy recorriendo y así está la pinche peda. No, no mames, no, güey. Bueno, de hecho, yo me compré para mi disfraz de la señora loca de los gatos. Me voy a curar aquí porque... Ah, no mames, no me puedo curar. No te... Hay tema de curación. Tú muy bien, Frank. No me pedo. Vamos a usar un fantasmita. Ok, ok. Pero, este... Dentro de... De lo que hice en mi fiesta. Estuvo muy divertido. Fue un... Compré un gatito. De esos gatitos. Así de peluche, güey. Ok. ¿No? Pero es de esos gatitos que le aprietas atrás y estás así. Y así... No mames. Güey, qué chido. Entonces, estuve muy cagado porque llegaba con la gente. Y mira que... Y se asustaba la gente. Qué cagado. Estuve muy cagado. La verdad, sí quería estar en la fiesta. Este... Pero, pues, no se dio porque me fui a Oaxaca. Ya les contaré el siguiente video. Que es toda una maldita travesía. El siguiente video de las aventuras de Alejandro en Oaxaca va a ser una joya. Y spoiler, va a ser showcase de... De cooler. Va a ser showcase de cooler. Es correcto. Este... Pero bueno, ¿te la pasaste bien? Te pusiste... Sí, me la pasé bien. Me puse... Muy enfiestado, digamos. Me enfiesté un muy buen rato. La verdad, sí. Este... No sé qué pasa conmigo, pero... Esta cuestión del vodka de tamarino ya la estoy aguantando chingón. ¿No? Chingón, chingón. Este... Combiné un poquito ahí con chela, pero pues... La chela tampoco me la pega mucho, pero... Pero bien, bien. Estuvo padre. Puse la canción de Bella Chao de La Casa de Papel un par de veces. Oh, madre. Este... Por ahí una rola, obviamente, de... De Dragon Ball. Ok. De pronto. Ok. ¿No? Ricky Martin. Para acordarme de ti. No lo ubico. No lo ubico. Ricky Martin. De su música a los 90. Ok. Y un poquito de lo nuevo. Vente pa' acá, ya sabes. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Y bueno... ¿Y cuál fue tu disfraz favorito que hiciste en la fiesta? El mío. No, no, no. De los que más me gustó... Bueno, Narciso y yo acabamos este video. De los que más me gustó, de los que vi... Este... Una pareja. Ok. Este... Pocho y Marisa se fueron de... De pijama. Pero de pijama... Ah, cambiaba. No, no, igual. Ah, ok. O sea, combinado. Ok. Ay, qué chido. Esto estuvo bonito. Qué chido. Una amiga, la verdad se vio muy bien. Se puso una playera abajo amarilla. Ok. Se puso un overol arriba. Ok. Y se puso una de adema rosa. Ok. Y entonces fue de Minion, güey. Ah, mira. Esto le quedó muy chido. Qué chido. Este... Otro amigo que es... Ah, sí lo ubicas, Diego. Que es así, altísimo. Es una güeya altísima y aparte así. Y te habla así, te dice todo. Y acá ya sabes. O sea, la barba, el mamado y todo. Se fue de conejito, güey. Entonces se veía muy cagado. Porque tenía la nariz pintada. Qué joya, güey. Y una colita, güey. Tomalote, güey. Una colita de esponja, güey. No, mames. Fue como... Eso está muy cagado. Porque a todo punto pensaba que si ve como de terminito. Sí, sí, claro. Se fue de conejito, güey. Muy bien. Entonces estaba muy cagado eso. Muy bien. Sí. Bueno, mándenle felicitaciones a Frank, ¿no? La neta se rifó en su cumpleaños. Para todos aquellos que se preguntan. 31 años cumplí, muchachos. Correcto. Correcto. No 80. No 79. 31. Pero bueno, muchachos. Esto fue todo por esta ocasión. Esperemos que les haya gustado este video sin errores. Denle like. Compartan, muchachos. Suscríbanse. Y comenten, por favor. Claro que sí. Chicos, no dejen de seguirnos en redes sociales. Y díganos de qué quieren que hablemos. Próximamente en el Dokkan. Porque no hay mucho que explicarles. Porque ya todo está. Correctísimo. Pero bueno, muchachos. Como siempre. Ahorre en piedras. Adiós. Adiós.